Música Ven, quédate conmigo, dale corazón Vida mía, estoy muriendo dentro de mi misión Anda, dime lo que sientes, quítate el dolor Y deja de sufrir, y escala con mi amor Después te llevaré hasta donde quieres Sin dolor y sin fronteras, hasta donde salga el sol No soy capaz de lo que sea, pero de tu puerta no me voy a pagar Porque gracias a todo, de poco Soy tu gitana, tu peregrino, la única llave de tu destino El que te cuida más que a su vida, soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera Voy a querer, si aunque me saquen el corazón Y aunque nos fuese la vida Y aunque no era lo que no era Esta guerra no ha cambiado nuestro amor Esta guerra no ha cambiado nuestro amor Yo me sigo a tus ojos, para lo demás Siempre voy a estar en tu camino Dime lo que sientes, para lo demás Dime lo que sientes en tu corazón Dime lo que sientes, quítate el dolor Después te llevaré hasta donde quieres Si no, y si no te miras, hasta donde salga el sol Si tú soy cantante lo que sea, no te importa lo que venga Porque ya sé a dónde vas Soy tu guitarra, tu peregrino, la única diámen de tu destino El que te cuida más que a su vida, soy tu reto Soy tu guitarra, la gente sigue, la gente espera Puedo quererte aunque me saque el corazón Y aunque nos queste la vida Y aunque pueda, lo que pueda Esta guerra le ha ganado nuestro amor Y aunque nos queste la vida Y aunque pueda, lo que pueda Y aunque pueda, lo que pueda, lo que pueda, lo que pueda De nuestro amor ¡Muchas gracias! ¡Gracias!